Tu placer es lento y duro, viene de lejos, retumba en las entrañas, como las sordas sacudidas de un volcán, dormido hace siglos bajo la tierra y sonámbulo todavía, como las lentas evoluciones de una esfera, en perpetuo e imperceptible movimiento, ruge al despertar, despide espuma, arranca los animales de sus cuevas, arrastra un lodo antiguo y sacude las raíces, tu placer lentamente asciende, envuelto en el vaho del magma primigenio y hay plumas de pájaros rotos en tu pelo y muge la garganta de un terrón extraído del fondo como una piedra, tu placer animal escaso.